ah ahora tocó más raza y como ya voy a estar muchos días en reposo por la venta vinimos a tirar el estrés para caminar andamos en la playa pero como la ven ruteando se mira casi se ver muerto el coraje porque metió la moto al agua licua la chingada allá viene el toro mire mire que el personaje que cargo aquí saludos a la raza eso mire vinimos a tirar el estrés ahí está la poderosa la mía mire y la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con estas dos tubores ¿qué carga el racachoa? no, estamos queriendo que se lo delote pero me andan pegando perca, estás loco tú no te caes ya perca wey chico, no te caes no se caerá ahí no sé ahí lo que puede es que ruede los bobos doy la olla a la verga sonro es que estos palos no sirven para nada no sirven para nada le dije al coral yo que no sirven para nada estos palos uno de los más malos de fumo de arragón este es el aceite oye, este piensa que con puro aceite lo vamos a hacer no, no hay más wey este es el rey con puro aceite lo más rápido para que pueda ser un brazo que más wey si, ¿quién está con machete? no tengo machete ahí está, ahí está ya no a ver si no van a estar los buros los buros ahí te quemados a ver si no van a estar luego los buros no, a ver esto no van a estar luego pero se van a quemar a la verga hijo de la verga ya vieron es que esa madre está bien gruesa una cachuada mira si no se cueste se van a asar los hijos de chica ahora sí se van a coser bien échale más ahí échale más ahí mira el pepe ya está bien ejerguendo está incaliente no, no comprendes el con el cri cri no, no, no metele mal el palo no vayas a pegarle a la huella porque va a rodar los dos tubos eso y es lo que le decía falta a la cartera no, no no, no dejaba que no, no dejaba que se humaran bien Con el otro aceite, ya van a quedar, güey. Con el otro aceite, ya van a mamar. No, ahí tiene más oxígeno también en la leña. No, si no le metemos ese plástico, era para que se derrete ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que si no le metemos ese plástico, era para derretirlo ahí, a ver si no va a estar de volar. Y un poco de aceite, era ahí. Mañana se desvió la moto a la vez. ¿Cómo la vieron tú? Sí. Ah, está buena. Voy a echar a la torre, ¿está la caliente? Acá tenés que poner. Dios, guárdala. Está muy helado al cabo. Te acuerdas que no se ha frío, aparte. Está agarrando color el bélico.